Hola, un cordial saludo para todos y la bienvenida a nuestro programa de literatura Ríos de Letras. Hoy tenemos un invitado especial que es el profesor Raymond L. Williams. Él es el autor de 15 libros y más de 80 ensayos sobre narrativa colombiana y latinoamericana. Ha visitado a Colombia desde los años 70 de manera continua y con estadías largas dedicadas a investigar y a conocer de cerca la evolución de la narrativa colombiana. Muchas gracias, Philip. Buenas tardes. Pues les agradezco mucho la invitación y la tan gentil introducción. Una de las más completas que he oído, sin las mentiras normales. Bueno, la razón por la cual hemos invitado al profesor Williams al programa es porque vamos a estar lanzando en el marco de la Feria del Libro de Bogotá una de sus obras que acaba de terminar de escribir en compañía de otro profesor de la Universidad de California que se llama José Manuel Medrano, que no nos puede acompañar hoy. Y su nuevo libro se llama 90 años de novela moderna en Colombia, 1927, perdón, 2017, de Fuenmayor a Poddevin. ¿Qué te impulsó a escribir este libro en primer lugar? Y yo descubrí en el proceso de escribir ese libro que había un grupo de novelistas muy modernos en Colombia que no son muy estudiados, ni muy leídos, ni muy reconocidos por diferentes razones editoriales, la famosa falta de crítica, los famosos prejuicios. Pero resulta que mis prejuicios son muy diferentes de los de ustedes. Ustedes tienen en general preferencias por la gran tradición literaria, la gran tradición poética literaria. Son intereses, perdón, yo dije prejuicios, son intereses perfectamente legítimos, pero resulta que los míos son, yo creo, legítimos también. Yo prefiero todo la cosa moderna. Yo quiero tener un nuevo iPhone, como los jóvenes. Yo quiero saber cuál es la última novela más innovadora. Tú has titulado tu libro 90 años de novela moderna en Colombia. Eso quiere decir que hay una novela que no se puede considerar moderna. Te voy a pedir que nos definas acá en el estudio, ¿qué es novela moderna para ti? Dos cosas claves para mí. Rechazan las suposiciones básicas de lo que era la novela realista naturalista, la gran tradición del siglo XIX, que sigue muchos años después en América Latina, muy fuerte hasta los años 20, rechazan la suposición que el autor es el que domina la realidad, que puede explicar todo. Más bien, van a cuestionar, y usaste la palabra clave, van a privilegiar la ambigüedad, que para los del XIX era impensable. En general, una visión múltiple en vez de unívoca de la realidad. Por eso, en general, vamos a ver múltiples narradores, o si no múltiples narradores, por lo menos matices múltiples, como hizo Flaubert en Madame Bovary. Entonces, la pregunta que nos surge inmediatamente es, ¿cuál es la primera novela moderna en Colombia? ¿Y en qué momento se da? ¿Y quién es el autor? Sí, sí. Entonces, para estas, mi libro dice, y tengo que estar detrás de mi libro y defenderlo ahora, porque se podría hablar una hora de esto, del libro, pero yo creo que es defensible decir que la novela moderna en Colombia se inicia con Alfonso Félix Fuenmayor, no Cosme. Y no es una novela... Cosme. Cosme, la novela Cosme. Se llama Cosme, y es de 1927. Y ahí partimos con el libro. Bueno, José Félix Fuenmayor va a ser el mentor del grupo de Barranquilla, el grupo de la cueva, ¿cierto? Exacto. Sí. ¿Quieres hablar un poco de eso? Entonces, ahí está la continuidad y un poco... Bueno, para cada cosa positiva, como sabemos, hay al lado negativo. Entonces, la parte positiva de Fuenmayor, como ya padre literario, la parte positiva en la costa es que él es un mentor para fomentar ese tipo de literatura. Entonces, tiene el joven García Márquez y los otros que pretendían hacer algo diferente. Los otros son Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio. Germán Vargas es como su, no sé, su coach, su mentor, ¿no? Y, este, entonces, y... Bueno, yo conozco mucha gente que pretende haber estado ahí, pero yo no voy a hablar de esto. Pero García Márquez siempre lo hablaba de José Félix Fuenmayor con mucho cariño, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ellos son... Fuenmayor y Germán Vargas son los que dicen, no, la cosa no es, este, la vorágine. La cosa es Borges, aquí, mira, aquí hay un libro de Borges. La cosa es Fokler, aquí hay un libro de Fokler, promoviendo lo moderno, ¿no? La novela moderna en Colombia inicia en el 55 con estos tres autores, que por casualidad son costeños. ¿Cuáles son los otros autores? Entonces, tenemos, ya tenemos a uno, que es José Félix Fuenmayor. Sí, sí. ¿El otro quién es? Entonces, de esa época, de los 20, yo solo tengo Fuenmayor. Sí. Pero después en los... ¿Comienzan a surgir cuáles? ¿Cuáles? Comienzan a surgir los aliados de este grupo, que son Jaime Ardila, Casamitana, luego el Martínez, que tengo en el libro. Por supuesto, tú te ocupas de nuestra gran estrella, de la literatura que brilla con suelo propio, que es nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, comienza a publicar en los años 50 su novela La hojarasca y La mala hora y el corona no tiene quien escriba, años 60. Y luego haces el recorrido, pasas por Héctor Rojas Heraso, pasas por Germán Espinosa, pasas por Pedro Gómez Valderrama, pasas por R. H. Moreno Durán, Darío Jaramillo, Manuel Mejía Vallejo y otro afrocolombiano, como es Manuel Zapata Olivella. Tú haces todo ese recorrido junto con el profesor Medrano en tu obra y luego desembocas ya en las postrimerías del siglo XX y tu obra va hasta el 2017. Para cerrar el programa y para poder dejar a los escuchas y televidentes de este programa Río de Letras sobre literatura y que queden con ganas de un poco más y de acercarse a la obra, danos tu visión de cómo está la situación, el estado actual de la literatura colombiana respecto a la novela. Hoy, 18 años centrados en el siglo XXI. Todo ha cambiado porque hoy en día, en esa época, había pocos novelistas y casi nada de crítica. Y hoy en día veo, cuando he ido a unos congresos de los que ustedes organizan aquí sobre literatura colombiana y veo que tienen muchos profesores, yo diría más de 20, por lo menos, que están trabajando la novela colombiana y, como tú dijiste al comienzo correctamente, están estudiando novelistas con ya toda una obra. Para mí, toda una obra es tres novelas. Al menos tres. Al menos tres, hasta que comience a tomarlos más en serio, creo que. Entonces, hay muchos críticos y yo creo que hay como tres veces más novelistas, hay más movimiento editorial. Entonces, la situación ha cambiado. A mí me parece, incluso cada año hay otro novelista traducido, reconocido en el extranjero. Entonces, me parece que es un escenario sumamente interesante en cuanto a novela. O sea, hoy día no dependemos de dos o tres figuras, como en un momento teníamos que referirnos a García Márquez, a Álvaro Mutis, a RH Moreno Durán y casi que se le acababan a uno de los dedos de la mano para poder nombrar autores de relieve. Hoy día tenemos decenas, es imposible llegar a una lista de diez o quince. Bueno, pues te queremos agradecer, Raymond, por haber aceptado la invitación al programa Ríos de Letras sobre literatura colombiana. Los micrófonos y las cámaras del programa están siempre listos para volverte a recibir en otra ocasión que vengas por Colombia. y invitar a todos los televidentes y radioescuchas de nuestro programa para que se acerquen a tu obra. Repito el nombre, se llama 90 años de novela moderna en Colombia de 1927, 2017, después de mayor a Poddevin. Y si quieres decir unas últimas palabras de despedida, bienvenido. Solo repito, gracias a ustedes, me animo siempre a otro viaje, que es el último. Luego se repite. Muchas gracias. Gracias, Raymond.